Vamos ahora con Santiago Gómez, con toda la información política. Muy bien, ya estamos con Santiago Gómez, con todo el análisis político, una jornada que me trajo un regalito. ¿Cómo estás? Tal cual, Lori. ¿Cómo estás? Feliz cumple. Muchas gracias. Un gustazo estar contigo y saludar a todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Bueno, la información de última hora llega de Palacio de Gobierno con la designación de un nuevo ministro de Salud luego de la renuncia de Rosa Gutiérrez, fuertemente criticada por su gestión ante el dengue. Hoy juró en el cargo, atención, ex congresista de Alianza para el Progreso, dirigente, militante, hombre cercano de César Acuña, habló de César Vázquez, tocayo, si quieres de César Acuña, chotano como César Acuña, Lore, es el nuevo ministro de Salud. Un ex congresista, decíamos, un político, se desempeñaba como gerente general del partido, Alianza para el Progreso. Hoy tomó juramento, se persignaba así, encomendándose, la presidenta le dio la bienvenida al equipo de ministros y es el segundo ministro de Salud en la era de Dina Boluarte, una designación que da para comentar largo, Lore, pero se trata de un médico cirujano que, te decía, ha sido brazo derecho de César Acuña en la organización del partido y también postuló al gobierno regional de Cajamarca en las últimas elecciones municipales y regionales. No la logró, no fue elegido, pero fue una de las campañas que más presupuesto tuvo la de César Vázquez, el nuevo ministro de Salud. ¿Te parece si vemos la designación? El momento de la juramentación y después comentamos. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Regístrese, comuníquese y publiquese. En la silla de la ciudad, la presidenta de la República, Luis Alberto Otarola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Henry Vázquez Sánchez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que le confío. Por la memoria de mis padres, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias. Bien, gracias. Y el padre del señor ministro de Estado, la señora presidenta de la República, a una fotografía de la César Henry Vázquez Sánchez. También invitamos a la señora presidenta de la República. Sí, es médico. Ahí está valor el momento de la juramentación. Se sumaba el premier a esa foto oficial. Todo el gabinete estuvo acompañando este momento. Sí, hay esa frase popular que dice, todos los caminos llevan a Roma. Yo te diría ahora, todos los caminos llevan a la mesa directiva. Porque yo creo que esa designación de alguien tan cercano a APP, ojo, según información que publicaba el Diario de la República cuando era candidato al gobierno regional, trabajaba como asesor de Ley de Camones, que es de APP, que integró la mesa directiva en su momento también, quieren desde el gobierno gestionar alguna alianza para tener bancada sin tenerla. Sí, podría ser, digamos, o sea, la lectura que haces de el próximo momento político importante que va a tener el país, que es la elección del nuevo presidente del Congreso, podría estar relacionado. Esto, si quieres, lo podemos ver como un acercamiento del gobierno de Dina Boluarte al bloque de César Acuña. Uno más, porque tienen varios guiños, varios guiños. Exacto. Digamos, será muy difícil que los congresistas del bloque acuñista promuevan una interpelación contra este ministro, a quien conocen de las filas partidarias. Hay por allí, si quieres, una mano tendida al bloque de César Acuña, pero también puede haber una estrategia detrás de colocar a, en este caso, un provinciano, un norteño. El señor César Vázquez viene de Cajamarca, vida política activa en Cajamarca. Probablemente le será muy fácil coordinar la situación del dengue con gobiernos regionales afines a su partido político, como el gobierno regional de Tumbes, que es de APP, el gobierno regional de La Libertad, que también es de APP. tendrá el gran reto de gestionar el dengue en Piura, si quieres, el lugar donde más se necesita una acción rápida. También lo hará en Lambayeque. Entonces, estamos ante una designación que, por un lado, puede presentarte en lo inmediato las credenciales de un médico, pero con una fuerte carga política. El señor César Vázquez tiene la experiencia de un Congreso 2016-2017. Tiene también la experiencia de haber asesorado a políticos, de haber tenido una campaña política. Es decir, es un ministro que, por un lado, cumple el requisito técnico inicialmente, pero que también es un peso político. Y te digo, sí puede ser vista la designación como un puente con César Acuña. En un gobierno al que le faltan aliados en el Congreso, hemos visto como las voces de un adelanto de elecciones han empezado a crecer en los últimos días. La presidenta busca, quizá allí, tender un puente con uno de los grupos políticos más numerosos del Congreso, que es APP. Pero no perdamos de vista un detalle. En su biografía, en el año 2021, la fiscal de la Nación había presentado una acusación constitucional, porque como era congresista, tenía el fuero parlamentario que lo protege, por una acusación de tráfico de influencias agravado, vinculado a esta organización criminal que lideraba el alcalde de Chiclayo. Exacto. Entonces, esa denuncia involucraba también a Héctor Becerril, involucraba a Javier Velázquez Ken, y sin embargo, fue archivada esa denuncia. Pero hay varias voces que dicen que, para variar cuando se trata del Congreso, terminó siendo un salvavidas político el que le dieron para que la fiscalía no pueda investigar. Que te investigan no significa que eres culpable. Pero el Congreso no lo permitió. Simplemente los blindó y la investigación quedó trunca. Exacto. Registrando la hoja de vida del nuevo ministro de Salud, aparece esta como una mancha, como una sombra de presunta corrupción, denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por tráfico de influencias agravado, protegido políticamente César Vázquez en su momento. Te digo, una persona de partido, una persona con peso político, que salió librado de esta sospecha, de esta mancha de presunta corrupción durante su vida política. Bueno, y a partir de esa situación, quiso intentar otro espacio muy fuerte de política, que es el gobierno regional de Cajamarca. No lo logró, partía como favorito, una campaña millonaria para hacerse de esa gobernatura. Tú estuviste ahí, ¿no? Exactamente. Tú estuviste ahí y nos contabas que los cierres de campaña, tú elegías al grupo la banda más famosa, más costosa, y esa estaba allá. Todavía recuerdo el cierre de campaña de César Vázquez en la región Cajamarca, con corazón serrano a todo dar, de todas las provincias se movían. Y bueno, también si quieres, paisano de César Acuña, chotano como César Acuña, ha tenido una importante participación en, digamos, lo que es la institucionalidad de APP, siempre girando en torno a la figura del líder. Es una persona cercana al líder y por eso esta designación nos hace pensar que si bien el gobierno resuelve escoger a alguien dentro de la especialidad médica o dentro del campo de la medicina, también es una designación que permite tender el vínculo con un grupo político en el Congreso. Veremos también qué movidas se dan de cara a la mesa directiva cuando suenan voces de que Lady Camones estaría buscando postular también a la presidencia del Congreso. Y era asesora de Lady Camones. Exacto. Tomas dos de cuatro. Claro, como ocurre con los militantes de APP que suelen tener espacio en el Congreso. Pero la juramentación de esta mañana, Lore, estuvo también marcada por un abrazo entre la presidenta y Rosa Gutiérrez. Vamos a ver este momento donde la saliente ministra de Salud no quiso quedarse fuera de la foto, asistió y la invitaron allí a que salude a su reemplazo. Vean. Salud a su reemplazo. Salud a su reemplazo. Ahí está el momento y si quieres, Lore, claro, quiso tener una despedida por todo lo alto la saliente ministra de Salud. Me duele el ojo ver esa imagen porque de verdad que me parece una burla, una falta de empatía a todas esas familias que están afrontando o han afrontado la situación crítica del dengue en el norte. La señora no dio la talla. No es solamente porque Keiko Fujimori un día se levantó y dijo que se vaya la señora porque si no tendrían que haberse ido los otros tres del gabinete que también estaban pedidos. No, es no ni por el control político del Congreso que planteó la interpelación y que corría la moción de censura. Aquí la señora no dio la talla, no lo hizo bien y está bien reconocerlo que no significa que sea un mal ser humano, que no la voy a invitar a mi cumpleaños, que no pueden ser mejores amigos, pero hay que dar un mensaje a la ciudadanía de cuando algo está mal lo acepto, escucho y corrijo. Pero yo veo esa imagen y pienso hashtag no entendimos nada. Sí, pudo hacer un poco de ruido la imagen de la ex ministra en la foto final de lo que fue la designación del nuevo titular del sector salud, sobre todo por cómo fue su salida y por cómo se demoró quizá en ese final dramático de ella renunciando Vamos a decir que es una venganza, que la sacaron a la señora por venganza, porque la odian por ser mujer, porque siempre encuentran una razón para victimizarse. Ahora, cuando haya una crítica al ministro de salud, automáticamente quiero escuchar al primero del gabinete que diga ay, lo odian porque es provinciano, entonces la gente desprecia a aquellos que trabajan en provincias, porque siempre uno encuentra una razón para no responder a la crítica de fondo. Sí, Rosa Gutiérrez estuvo despachando después de la renuncia el día jueves, el día viernes, recibía a gobernadores regionales para despachar todavía como ministra, incluso hoy también se la pudo ver en el ministerio, entonces lo que tenemos es finalmente este relevo en el ministerio de salud, comentábamos que en el futuro inmediato el ministro de salud tiene la obligación de cambiar la estrategia contra el dengue, pero también prever lo que será el próximo verano porque para el anuncio de un niño fuerte para el verano del 2024 se entiende que tiene que haber una nueva estrategia contra el dengue para que no repitamos las tristes escenas que hemos visto en las últimas semanas sobre todo ya teniendo el pronóstico de alto calor que tendremos o de fuerte clima cálido que llegará en el verano incluso empezando ya en diciembre, entonces este ministro por lo menos tiene que mostrarte esas dos velocidades primero en lo inmediato resolver el tema en Piro están regresando al colegio los alumnos que habían visto suspendidas sus clases y finalmente una mirada de largo plazo lo que será el próximo verano y ahí entra a tallar el tema porque al final del día este nuevo ministro y las regiones necesitan presupuesto para adelantarse a lo que será el niño global todo lo que se pueda venir con esta situación climática y de enfermedades asociadas y oh, quienes están en el norte y son gobierno APP entonces de repente las partidas presupuestales ahora que tienen un ministro del mismo partido van a fluir con mayor generosidad o rapidez si se quiere me gustaría saber cómo toma el fujimorismo no ha habido todavía reacciones pero cómo toma el fujimorismo que se puede estar disputando también la presencia política en el norte con alianza para el progreso bueno, esto era la juramentación del nuevo ministro de salud del señor César Vázquez vamos a ver ahora lo que hizo la presidenta el fin de semana porque nos dejó una imagen en su visita Dina Boluarte a los policías que resultaron heridos en lo que fue este enfrentamiento con el maldito Cris la presidenta quiso asistir al hospital de la policía donde están internados el teniente Mario Conto el suboficial José Collachagua la situación complicada del suboficial Jimmy Calupe que necesita operaciones muy difícil y bueno la presidenta cuando vemos las imágenes